Hola, hola mis amigos, estoy aquí con ustedes y te voy a dejar un pequeño vlog, ¿verdad? De un ratito divertido que pasé con mi amiga Rosa, así que diviértete conmigo. Ok, aquí tenemos a Rose y nos vamos a comer una paella española, estamos viendo el menino. Así que vamos a disfrutar el de este restaurante, mire ahí, español, es de villano. Y ahí estoy hablando por los españoles, así que vamos a ver. Bueno, mis amores, miren, aquí tengo una ensalada andalucía, una ensalada española, con albanzo, como pueden ver. Y les voy a dejar así mucha ensalada en uno de mis videos para que vean qué deliciosa. Esa ensalada andalucía con aguacate. Y por ahí tenemos a Rose, que está comiendo nuestra ensalada. Y su pan, porque también muestra paella, así que esto es un mini vlog que le estoy haciendo acá. Para que vean que hay que disfrutármela. Uy, mira esta salsita, qué deliciosa. Y mira esta papita, qué deliciosa. Esta papita, la voy a hacer para mis amigos en el YouTube. Así que esperenla muy pronto. Ya va a la Rose, dime cómo le cagaron. Rica, ¿verdad? Deliciosa. Y ya va a la Rose. ¡Gracias!